Rival de mi cariño Mi propia soledad No quiero que te vayas No quiero que te alejes Me duele que me dejes Que ya no vuelvas más Mi rival es mi propio corazón Por traicionero Yo no sé cómo puedo aborrecerte Si tanto te quiero No me explico por qué Me atormente el rencor Yo no sé Cómo puedo vivir sin tu amor Mi rival es mi propio corazón Por traicionero Yo no sé Cómo puedo aborrecerte Si tanto te quiero No me explico Por qué me atormente el rencor Yo no sé Cómo puedo vivir sin tu amor No me explico Por qué me atormente el rencor Yo no sé Cómo puedo vivir sin tu amor